¿Alguna preguntilla? Tengo una pregunta. Buena pregunta. Bueno, te felicito por la investigación. Gracias. Relativa al material del mármol que hay que rescatar. En la guerra civil hubo destrucción de cruces, y si en la guerra civil por un lado, y en la actualidad, que hay tantas leyes contra la cuestión religiosa. Sí, por desgracia muchísima. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la primera de las torres. Bueno, una cruz parecida a esta que hemos visto, esta que decía que se veía, que había descubierto Luis Ires, que precisamente era un milladoiro. Milladoiro era una cruz que tú ibas pasando y ibas dejando unas piedrecitas. Bueno, pues en ese pueblo había un día cruce, se había cruce y desaparece la guerra civil, y solamente era la primera, la primera estación. Esa primera estación era la estación de Pilatos, de la casa de Pilatos, que es donde salían. Entonces, un alcalde, pues con muchísimos conocimientos de historia del arte, decide que la va a quitar porque es de la guerra civil española. Entonces, porque detrás justamente de la cruz, la iglesia ponía, ¿qué ponía? José Antonio Primo Rivera o una cosa así. Entonces, decide que era de la guerra civil española. Entonces, yo me quedo así un poco mirando y digo, perfectamente, yo no sé cuándo fue la guerra civil española, pero lo que sí tengo claro es que no fue en 1637. Entonces, bueno, cosas de esas, pues, se han dado muchísimas. Se hicieron mucho, se rompieron muchísimas. Encontramos muchas piezas por ahí rotas. Está incluso, últimamente, y hemos hecho una publicación en la revista que se llama Lafa, pues han entretenido en el chal de ácido clodídrico para limpiarla. Le han pasado una radial de diamante, le han cortado el collarín. Un desastre. Y en la actualidad, digo, con las leyes, supongo que hay leyes que impiden la presencia de símbolos cristianos en el espacio público. ¿Hubo algún inconveniente? No, vamos a ver, este tipo de cruz ya no se pone en las calles. Esto ya, pues, como que no. Incluso puedo encontrar, no he encontrado algunas que sirven para poner las bolsas de la basura. O sea, en Baja, por ejemplo, tenemos algunas de las vías públicas que sirven para apoyar los contenedores de la bolsa de la basura. Eso tengo fotografías que puedo enseñarles. O sea, cosa tristísima, ¿no? Pero vuelvo a decir, nuestra misión es mentalizar a las personas, concienciarlas de que estamos hablando de la historia, de que estamos hablando de patrimonio. Que esté en el cementerio, ¿no? Que no es patrimonio y es cultura. Y eso es lo que me hace su plan, aumentar el patrimonio y la cultura. Gracias. ¿Y el problema de la cruz de la raíz de los caídos? Ah, muy bueno, muy bueno. La cruz de los caídos es preciosa. Lo que pasa es que es de granito y es muy grande y es muy pesado. Yo seguiría dejándola. Porque no es todo famoso. O sea, ahí está. Es una obra magnífica. Pues quizás habrá que darle otro enfoque. Quizás habrá que ponerle otro nombre. Habrá que... Tendremos que utilizar ese espacio. Pues como museo, como... No sé. Como la memoria, lógicamente, es la memoria histórica. La historia lo que no hay que nunca es terciversal. Lo que nunca podemos cambiar. Que el símbolo sea la cruz, pues magnífico. Que tenemos un águila al lado y que tenemos en otro lado un símbolo. Pues tampoco pasa nada. Pero lo que yo nunca haría sería destruirlo. Sino quizás darle, creo que podrían dar el camino, darle otro sentido, otro espacio. Crear otro espacio. Sí. Si grito me... Sí, no te preocupes. Escucho, escucho. Yo no me quedó clara la ley de la que hablabas en la época de Franco. Sobre la responsabilidad del ayuntamiento. ¿En qué es responsable? ¿Es aparecido en la cruz y el ayuntamiento? Que igual es largo. Sí, vamos a ver. Esta ley, lo que nos dice es que si tiene la pieza, tiene más de 100 años. Pues de alguna manera se entiende que es una pieza que tiene un valor histórico. Entonces, ¿quién le va a dar el valor histórico? O sea, ¿quién va a ser garante de que esa pieza no se estropee o que no se espolie o no se tire? Pero más cercano, la autoridad más cercana, en este caso el ayuntamiento. Entonces, eso es un poco por lo que obliga, de alguna manera, que esta institución y el ayuntamiento se preocupen de que esa pieza, cuando ellos se enteren, se no se enteran y se acoge esa... Eso que hemos visto ahí, por ejemplo, el patio de Belérubio, del castillo de Belérubio, que terminó en el Metropolitán de Nueva York. Pues eso fue casi como un espolio. Llega un marchante francés, lo compra, en América que no tiene monumentos renacentistas, dije, ah, qué bonito, esto es lo mismo. Y Rosenthal lo pone en su casa, después se harta de tenerlo en su casa, y lo accede al Metropolitán, y ahí lo tenemos. Perdón, por ahí no... No, a ver, repíteme. No, por ahí no me expresé bien. Supongamos que se vandalizan una cruz. Vandalizan, sí, la espolvuen. La espolvuen, para mí la vandalizan, la rompen, la qué sé yo. ¿Qué pasa ahí con el ayuntamiento? El ayuntamiento es responsable, el ayuntamiento tiene que pagar, el alcalde cae, o simplemente es responsable. La ley te dice que tú eres responsable, pero no te dice que como no lo hagas bien, pues va a tener que pagar, que va a tener que... No, esta concretamente que he dicho, que se ha vandalizado hace un par de años, no hay consecuencias ninguna. Tú sales de la prensa, denuncia el caso, dices que qué lástima, que por qué somos tan incultos, por qué no somos capaces de mantener esto. Pero no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Nos quedamos sin ese patrimonio y adiós en paz, paz, paz. Nos hacemos así, nos presionamos y hablamos de gerundia. Me da mucha pena, porque si no la podríamos copiar, que funcionara bien, nosotros la podríamos copiar, pero funciona igual que en tanto. Sí, sí, si no se trata de... Te aplauden. Sí, sí. Gracias.